Los dirigentes Orlando, Jorge Mera, Alfredo Pacheco, Janet Camilo y Eduardo Sanzlo Batón han anunciado que le dicen no a la convergencia opositora, anunciando que se quedarán dentro del partido revolucionario dominicano. Informaron que quienes se han ido del PRD han fracasado y que hay que luchar desde adentro para lograr la unidad interna. Primero que tenemos que deponer actitudes, dejar los odios como pepores, un llamado al liderazgo partidario para que busquen el diálogo y la unidad y que la historia nos está juzgando a todos, a los que han decidido bajar los brazos y a aquellos que dentro del PRD no reconocen la democracia. Nosotros vamos a luchar dentro del PRD para reclamar democracia interna, para reclamar participación y para levantar y construir un proyecto político que pueda ganar en el año 2016 a quien es nuestro único y real adversario, que es el Partido de la Liberación Mundial. Desde aquí hacemos un ferviente llamado para que guardemos los odios y los rencores, porque lo único que va a garantizar que este partido alcance las escalinatas del poder en el año 16 es una unidad monolítica por la cual nosotros estamos haciendo el firme compromiso de seguir luchando. Y si me quedo en el PRD es precisamente por eso, porque entiendo que nosotros somos personas democráticas y que hace falta que la democracia vuelva el PRD, reconociendo las realidades, intentando sembrar amor y paz y no odio. Las grandes alianzas no se hacen restantes, no se hacen divididas. Tenemos todos que deponer actitudes, que perdonarnos, que avanzar. En los mejores días del PRD están parados entre todos estos compañeros y toda esa gente que quiere seguir luchando por la democracia africana. El PRD no es de Miguel Vargas Magdalena, el PRD no es de Hipólito Magdalena, el PRD es del pueblo dominicano. Plantearon que es necesario deponer actitudes para tratar de que el PRD reconquiste el poder. ¡Gracias! ¡Gracias!